Música Por increíble que parezca en lugares como estos, en lagunas, también se encuentran trabajos de brujería. Acompáñenme para ver qué es lo que en esta ocasión la señora Verónica, la ex bruja, se encontró. Destruyendo trabajos de brujería, venganzas, maldiciones y amarras. Señora Verónica, ¿qué tipo de trabajo es este? Sí, mira, este trabajo son ataduras y nudos para una persona que la tienen bien atada. Es un amarre negro. ¿Y cree que va dirigido para un hombre o para una mujer? Mira, en sí no se ve si es para hombre o mujer porque no se disfraza ya nada. Sí tiene un escrito y el listón trae escrito quizá las maldiciones y los decretos y los nombres y fechas de nacimiento. Pero ya no se logra distinguir nada. Tenía listones, trae ropa, adentro todo de un chile, alfileres y sales, polvos, perfumes. O sea, fue una dedicación completa para este trabajo. ¿Por qué utilizar el listón rojo en este caso? Porque a la persona que le hicieron este trabajo, lo rojo significa la pasión y el amor. O sea, también van a destruir esta área. Para que esta persona, cuando se hace este tipo de trabajo, por lo general, cuando se hace con ropa de la persona, que pertenece a la persona. Ya trae la esencia, el sudor, la ropa tiene que estar sucia. Y el listón cuando es atado es porque quieren también que ella sufra en la vida sentimental. Ella quizá si es casada o es casado o tiene una novia, ella, porque con ese trabajo le va a transformar el carácter. ¿Por qué dejar este trabajo aquí a la orilla de esta laguna? Porque así quieren a la persona, que la persona se aísle. ¿Qué espíritu fue invocado para hacer este ritual? Pues mira, aquí se lo entregaron a la Santa Muerte Negra, porque incluso la tiene en figura. Tiene la Santa Muerte en figura y era la que la estaba velando, lo cuidaba día y noche. O sea, le transformó completamente la vida. ¿Significa algo puntualmente cuando utilizan la Santa Muerte en un trabajo como esto? Sí, en la brujería cuando se utiliza la Santa Muerte es para que la persona tenga muerte, pero una muerte lenta. ¿Utilizaron varias ligas de diferentes colores, señora Verónica? ¿Eso significa algo en la brujería? Sí, porque si te das cuenta los diferentes colores son, el azul es la sabiduría. La persona le van a quitar también los pensamientos, la sabiduría. La verde es la salud, por eso es que ponen los colores. Los colores tienen mucho significado en los amares, porque también así van a atar sus pensamientos para que la persona se quede bloqueada totalmente. ¿Y las monedas? Las monedas es porque también la persona la van a llevar una miseria tremenda, que la persona no va a tener ni tres monedas así, o cuatro monedas, cinco monedas, no va a tener ni para comprarse nada. ¿Cuánto considera que costó este trabajo? Este les comenzó a salir ya desde unos seis mil, siete mil dólares. Entonces, ¿cómo considera que está esta persona en estos momentos? Pues esta persona ya está muy mal, ya es una persona que ya su vida está completamente atada, sus sueños, enferma, sola o solo. La persona ya está sin ideas, con depresión aguda, ya está pensando en el suicidio. Y para que esta persona sea liberada, señora Verónica, ¿hay algo que usted pueda hacer para que deje de sufrir? Sí, mira, yo voy a hacer una oración y voy a poner las gotas del jugo de uva, que significa la sangre de Jesús, y así voy a deshacer este trabajo de brujería. En el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo te pido ahora, Señor, que pases con tu poder, mi Dios. Que así como can, mi Dios, estas gotas de jugo de uva, que significa tu sangre bendita en la cruz, mi Dios, yo deshago este trabajo de brujería y determino que estas víctimas sean libres a través de mi fe. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios. Cuando usted estaba realizando la oración, ¿qué cree que pasó en esta persona? Sí, mira, por la oración que yo hice, ya los síntomas que presentaba este trabajo de brujería, la persona ya, las víctimas ya fueron libres, totalmente libres de este trabajo de brujería. Pero es donde yo invito a las personas que busquen al Dios vivo y poderoso y crean que Él existe, porque en la brujería vienen los refuerzos. Usted con la oración dice que la persona ya quedó liberada, pero si ella no busca la ayuda que usted sugiere, ¿qué puede pasar en esta víctima? Pues mira, aquí sí puede acontecer hasta la muerte, porque la brujería es muy existente, o sea, ya se deshizo este trabajo de brujería, pero van a venir los refuerzos y es donde la persona, si no busca, sí le van a conseguir el objetivo que se fue mandado en estos trabajos. Si usted se ha identificado con los síntomas que mencionó en esta ocasión la señora Verónica, la ex bruja, y ha sentido algo extraño en su vida, acontecimientos raros, por favor marque al número que aparece en pantalla para que reciba esa ayuda que tanto necesita. Nos vemos en un próximo reportaje de la ex bruja, Revela. Hola, que el Espíritu de Dios, el abra, amigo o amiga, su entendimiento para que usted vea que los problemas que usted está pasando en su casa, en su familia, no es algo normal. Normal sería si usted tuviera problema y si usted lograse vencer sus problemas. Pero a partir del momento que los problemas vence una persona, y ella no logra vencer sus problemas, es porque es espiritual. Y sabe por qué es espiritual? Como ustedes pudieran acompañar a ex bruja, a señora Verónica, mostrando a nosotros que esta brujería fue hecha con una prenda de ropa. Y marrime usted, no, es la prenda de ropa. Un hombre, una mujer, se sujetar a robar una prenda de ropa de alguien para ser una brujería. Y cuando es ritualizado, cuando es hecha esta brujería, con una prenda de ropa, como usted ve aquí en listones, no hay otras cosas aquí, si la persona percibía, ella ya va a dormir, pero cuando desperta, ya desperta mareada, ya desperta enferma, ya desperta con odio de su esposo o de su esposa, la personalidad de la persona cambia. La persona ya no es más la misma. ¿Y por qué? Y muchos familiares hacen esta pregunta. ¿Qué está pasando? Ayer usted era una persona, hoy usted cambió, ¿qué pasó? ¿Y sabe por qué? Porque el mal llegó. Y la familia no está viendo, pero el mal está allí. Amigo, amiga, nosotros vamos mostrar en este programa de que usted puede ser libre de la brujería, usted puede ser libre de la envidia, usted puede ser libre de todo el mal que está en su vida. Ahora, es necesario que usted aprenda a usar su fe. Por eso me gustaría que usted preparara ahora, por favor, un vaso con agua. Si usted puede, por favor, prepare un vaso con agua, de ahí al lado de su televisión. Si usted no puede, agarra un vaso, agarra una botella mismo y de ahí al lado de su televisión. De aquí a algunos minutos vamos estar realizando una oración por todos ustedes, ¿ok? Nosotros tenemos aquí nuestros estudios el pastor Brian, que va a estar tomando sus nombres para la oración. Si usted quiere hablar con nosotros también, usted podrá nos marcar. Si usted quiere enviar una mensaje para la señora Verónica, por WhatsApp, ahí está la foto de Edia, el teléfono, o usted puede enviar un áudio, caso usted queira que vengamos a ayudar a usted, ¿ok? El teléfono 619-231-1657. Amigo, amiga, vea esta persona ahora, que tuvo problemas de brujería. Y Edia venció. Y Edia era como usted. Edia estaba ahí, atrás de la televisión, mirando un programa como este. Y Edia tomó una actitud. Y mira lo que pasó. Mi nombre es Ana Hernández y fui víctima de brujería. Ana comenzó a vivir una tortura espiritual, tras encontrar varias cosas desagradables en la puerta de su casa. Escuchaba también lo que eran ruidos en los muebles, cómo tronaban, se prendía la tele, veía sombras, veía bultos, veía cómo me perseguían detrás de mí, no había nadie. Todo lo que eran plagas, plagas de ratas, hormigas alrededor de la puerta, lo que eran moscas, cucarachas, todo ese tipo de plagas, chinches, yo llegué a encontrar todo eso. Además de sufrir tormentos espirituales, la salud de Ana empezó a decaer de una forma alarmante. En las noches yo siempre tenía muchas enfermedades, lo cual los síntomas eran fiebres, dolor de cabeza, dolor de espaldas, me ardía todo el cuerpo, toda la piel, me salían granos en toda la piel, como si me hubiera quemado, era gripas constantemente, siempre estaba afónica, me salía pus de los oídos, una fuerte pus que era insoportable el olor, no escuchaba bien, perdí tímpano, membrana, no tengo, a causa de tanta infección que tuve en los oídos, dolores de estómago, vómitos, diarrea, todo eso me pasaba, pero siempre, siempre era más en las noches cuando me daba esas enfermedades. A raíz de eso, los médicos me decían que yo tenía que aprender a vivir con esos dolores, y que si yo no me operaba cada seis meses o cada año de los oídos, yo me podía morir porque esa infección se iba a ir al cerebro. Entonces, para ellos no tenía yo ya remedio, y que yo tenía que aprender a vivir así. Después de tanta desesperación, angustia, miedo, todo lo que yo tenía, yo busco brujas, esas brujas me hicieron un ritual, en medio de un círculo de fuego, me hicieron limpias, me dieron un preparado, y me dijo que yo me lo tenía que poner en los oídos, que con eso yo iba a volver a escuchar. Yo lo hice, pero no. Me daban huevos, me daban limones, me daban todo lo que me daban, amuletos, anillos, y me decían que cuando yo sintiera la presencia espiritual, que eso me iba a alejar de ellos, y no es cierto. Todo fue empeorando, fueron más enfermedades, fueron más plagas, fue más miseria, fue el rechazo de todos, todos me daban la espalda por lo mismo. Por más que yo quería salir adelante, todo me iba mal, perdí casa, hasta mi propia familia la estaba perdiendo. Dentro de mí yo sentía un gran vacío, una soledad muy grande, lo cual intenté muchas veces quitarme la vida, aventándome del puente, en el metro, tomando pastillas, porque yo decía, es que ya no encuentro la salida para tantos problemas que yo tenía. Rodeada de pensamientos suicidas, Ana conoce de la Iglesia Universal, a través de la televisión. Yo conocí el Templo de los Milagros a través de la televisión, porque ese día estaba yo angustiada, yo quería quitarme la vida, y en la tele pasó un testimonio parecido al mío. Entonces fue que eso me hizo ir y yo llegué un viernes de liberación y ese primer día yo pude dormir. Yo le entregué mi vida a Dios y le dije que le entregaba todo, pero que yo ya no quería seguir viviendo de esta forma. Yo quería conocerlo a Él y eso es lo que me ha ayudado a seguir adelante. Hoy tengo una vida totalmente transformada porque soy libre de todos los tormentos espirituales, los cuales ahora tengo paz, tranquilidad, ya puedo dormir, ya puedo seguir viviendo porque ya no siento ese deseo de quitarme la vida. Hoy tengo una salud restaurada, lo cual yo ya no dependo de los medicamentos para seguir adelante. Todos esos medicamentos se acabaron, ya no necesito más operaciones porque sí puedo escuchar algo que me decían que nunca iba a poder escuchar. Entonces todo eso se fue y ya nunca más va a regresar a mí. Y como usted, amigo, amiga, pudo acompañar a esta señora, ella estaba sufriendo como usted, estaba mirando la programación como usted ahora. Y ella tomó una actitud porque ya no aguantaba más sufrir. Y la pregunta que nosotros siempre hacemos es ¿Hasta cuando, señor, señora? ¿Usted va a aguantar estos problemas? ¿Usted todavía no se cayó el vente de que este mal que usted tiene es un mal espiritual? Este mal está danhando su vida y de su familia. Todas las personas que tienen llegado a nuestro templo, nosotros tenemos invocado a nuestro señor Jesús. Y las sagradas escrituras dicen así, vamos poner para usted aquí, dicen así, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cobrirá con su sombra. Aquí, el poder, el poder del Altísimo te cobrirá con su sombra. O sea, este poder es para desacer la brujería. Este poder es para desacer la envidia. Este poder que Dios se refiere aquí es justamente para que uno sea curado, para que uno sea libre. Es esto que Dios quiere a ser en su vida. Y cuando usted llegar y en este viernes a nuestro templo, es lo que va a acontecer. Nosotros vamos invocar a Dios y la sombra de Él va a llegar sobre su vida. Va a llegar mientras usted va a estar aquí, va a llegar en su casa, va a llegar sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos. Amigo, amiga, Él quiere ayudar a usted, pero usted tiene que tomar una actitud de no aceptar estos problemas. Por favor, prepare su vaso con agua. De aquí a algunos minutos estaremos realizando una oración por todos ustedes. ¿Ok? Pastor Brian, déjame por favor nombres de personas que nos han marcado, por favor. Claro que sí, Pastor Adalberto, aquí tengo más nombres. Tengo el nombre de la señora Concepción. Ella pide oración porque su esposo está grave, está enfermo en el hospital y pide oración. Vamos a orar, señora Concepción, por usted y por su esposo también. Tengo aquí el nombre de la señora Rita. Ella pide oración por su hijo que también está enfermo. Pide oración por su hijo. Vamos a orar por él para que el poder de Dios se manifieste en la vida de ellos. Tengo también aquí el nombre del señor Diego. Él pide oración porque él quiere que Dios le abra puertas en su vida económica. Pide oración por la vida económica, señor Diego. Vamos a orar por usted porque Dios, él va a abrirle muchas puertas siempre y cuando, siempre y cuando usted se comprometa con buscar a Dios para que Dios, él pueda poder, él pueda abrir estas puertas para usted. Está bien, si usted necesita ayuda, llámenos, usted que quiere una oración, usted que quiere de pronto hablar con nosotros, un atendimiento, estamos aquí para ayudarle, escucharle y poder brindarle la ayuda que usted necesita. Está bien, el número de teléfono sigue ahí en su pantalla para que usted nos pueda llamar y pueda comunicarse con nosotros. Ok, gracias. Y usted puede seguir nos marcando, ok? Señora Verónica, hay una pregunta a usted. Estoy llamando porque mi problema ahorita es económico y enfermedad. Mi esposa la tengo muy mala, está en manos de un especialista, de un ufólogo, los riñones ya no le trabajan y está deshabilitada completamente. Y yo antes tenía un negocio de venta de muebles y colchones y se me fue para abajo. Ya ahorita no vendo ni 100 pesos a la semana. Quisiera, por favor, si pueden tomarme mi caso y si me pueden ayudar, si me pueden hacer una oración por mí. Sí, cuando la persona sufre en esta situación de la vida económica es un trabajo de amarre que le hicieron con fetiche. Se utiliza la fotografía de una persona y se hace un muñeco negro el cual lo ha también amarrado, le ponen alfileres y clavos y lo meten dentro de un frasco y lo entierran en el cementerio. Esto va a traer problemas económicos, problemas de salud, por eso es que la persona sufre en la economía, sufre en la salud, pierde el negocio, pierde todo lo que tiene por causa de este trabajo porque es un trabajo de enfrascamiento. Y amigo, usted debe comprender que así como sus riñones está dañado, su familia, su esposa está dañada porque el mal entró en su vida y usted está mirando la programación ahora. Usted tiene mirado muchos testimonios de personas como usted que llegaron aquí sufriendo, pero tomaron la actitud de buscar de Dios. Y lo que está faltando para usted, amigo, es venir y prove que Dios existe. Lo que Dios está mostrando a través de esta programación es que existe una salida para sus problemas. Usted vea, señor, lo que está escrito y todos los que nos acompañan ahora. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Me gustaría, señor, y todos los que nos acompañan que vinieran en este viernes porque la sombra de Dios va a llegar y cuando llegar el poder de Dios va a llegar también. Él va a cubrir a usted, a su familia y este mal será arrancado de su vida. Invito a usted, amigo, invito a todos que nos acompañan ahora en este viernes venga para que usted venga a comprovar el poder de Dios sobre su vida. ¿Ok? Atención para usted que vive en el área de San Diego. Le invitamos a participar en una de nuestras iglesias cerca de usted en nuestra sede regional en San Diego en el 2130 Market Street esquina con la calle 22 en San Isidro en el 601 y San Isidro Boulevard en la Plaza El Toreador en National City en el 1136 East 18th Street esquina con la avenida L en Civi Heights en el 3721 University Avenue entre la calle 37 y 38 y en Chula Vista en el 1236 Hilltop Drive entre la Oxford y Palomar en el Cajón en el 329 Ben Houghton Avenue entre la Lexington y Palm nuestros templos están abiertos todos los días con horarios convenientes para usted Para más información llame al 1619 231 1657 1657 1657 1657 1657 1657 1657 1657